Gracias David, buenos días para todos. Bueno, vengo a hablarles un poquito acá de las tendencias, muchas de estas, por no decir todas, quizás ustedes la han escuchado mucho o podrán tener más conocimiento de eso, pero es lo que nos ha llevado el camino o por donde va el camino en Alicu y lo que hemos visto con nuestros partners y quienes venimos trabajando de la mano en poder innovar en el tema de los empaques. Antes de iniciar, quisiera contarles que una de las tendencias de las que vamos a hablar, que es la inteligencia artificial, ya está más que presente en cada una de las acciones que cada uno pueda tener y quienes no han empezado a implementarla, es una invitación a que lo hagan. Muestra de ello es que esta presentación fue hecha casi en su totalidad con ayuda de inteligencia artificial, tanto en contenido como en diagramación y es muestra de pequeñas tareas que diariamente tenemos al interior de las compañías y que pueden ser fácilmente, digamos, no reemplazables, pero sí que nos ayudan a hacerlas un poco más rápido. ¿Qué vamos a hablar acá? Un poco de hacia dónde vamos o qué es lo que estamos viendo en el mundo de los empaques, más específicamente, o se tocarán en todos los empaques, pero muy específicamente en el tema de empaques flexibles. ¿Y por qué es importante? Es importante no perder de vista hacia dónde va el futuro del desarrollo, porque nos podemos quedar rezagados dentro de las empresas. Como contexto, no sé si tenían estos datos, se encuentran varias fuentes, nosotros nos guiamos un poquito por estatista, McKinsey algo también, hay algunos datos acá, pero se habla de que el mercado mundial de los empaques es de cerca de 1.14 trillones de dólares. Aquí hago un disclaimer y son trillones gringos, no trillones latinos, por decirlo así, pero sigue siendo una cifra, creo, bastante importante a considerar. Y sobre todo cuando hablamos de que cerca del 2029 estaremos tocando los 1.4 trillones de dólares, con un crecimiento anual de cerca del 3.9% proyectado. En estos tiempos tan turbulentos, creo que mantener crecimientos de este tipo en un sector en el cual nosotros estamos, es interesante y es interesante innovar en este sector. Llevémoslo un poquito y acotémoslo un poquito hacia nuestros hemisferios. En Latinoamérica estamos hablando de que el mercado global de los empaques, el mercado, perdón, de la TAM de los empaques es de 43.3 billones de dólares. Vemos que es una pequeña parte de ese mercado mundial, por supuesto, Asia, India, con toda la población se lleva en su principal tajada, por llamarlo así, Estados Unidos, no tanto en población como estos otros dos países, pero sí en un consumo bastante exagerado per cápita del uso de empaques. Son los tres principales países que se llevan un pedacito de esa torta de los empaques, pero en el tema de la TAM, 43.3 billones de dólares, donde si nos referimos específicamente al mercado de empaques flexibles, estamos hablando de 8.3 billones de dólares en la TAM. Un crecimiento un poco menor para nuestra latitud en cuanto a lo proyectado hacia el 2032, cerca de un 3% anual se estima que va a estar creciendo el mercado de los empaques. Y aquí aparece lo primero, sectores claves. Creo que va muy de la mano de lo que nos hablaba Roberto ahora en la charla, y es alimentos y bebidas, cuidado personal y productos farmacéuticos, es lo que se evidenciará como mayor crecimiento en los próximos años. Inclusive por encima de mercados tan hablados últimamente como el mercado de las mascotas, pero seguirá siendo alimentos, bebidas, cuidado personal y farmacéuticos, quienes presentan los mejores números. Traigámoslo ahora un poco entonces hacia Colombia. Estamos llegando cerca del billón de dólares en cuanto a la producción de empaques en Colombia, un crecimiento aún un poquito menor que el de la TAM, 2.5% proyectado, y sectores claves lo mismo, alimentos y bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos. Es lo que se evidencia con mejor proyección a lo largo de lo que viene de aquí a 2032. De nuevo, datos extraídos de Estatista, de McKinsey, y son proyecciones básicamente. Tendremos que ver qué pasa por allá entre China, Estados Unidos, Rusia y demás, pero creo que esto puede jugar inclusive a favor de nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en estos 20 minuticos? Cinco puntos claves. Sostenibilidad. Sé que están cansados de escuchar sobre sostenibilidad, pero es una realidad. Es una realidad que la debemos tener y cómo en los empaques debemos trabajar para esto. Tecnología, una abrebocas muy importante, nos dio Roberto ahora, tocaremos un tema, temas muy similares, e-commerce, personalización y la más cuestionada últimamente, regulación y normatividad. Entonces, empecemos por el tema de sostenibilidad. Aquí en el tema de sostenibilidad, para nadie es un secreto que hay una demanda creciente, un interés en los consumidores, en que los empaques sean cada vez más amigables con el medio ambiente. Y ahí viene un asterisco muy grande, muy grande. Y es, y entonces el plástico no tanto, gana más el papel. Yo pienso que aquí debemos de separar, y es que los generalismos siempre serán malos. Y cuando tratamos de llevar uno hacia el lugar del otro y viceversa, es donde, por hacer, como lo diríamos acá, por hacer bonito, terminamos haciendo feo. Y es lo que está pasando ahora, en las últimas semanas, no sé si han visto, los periódicos de Europa, donde está siendo muy cuestionada las bolsas para alimentos, para ciertos alimentos, hechas en papel. Porque la huella, la trazabilidad de los productos se ha visto más afectada y está impactando más negativa al medio ambiente que sus predecesores de plástico. Y las regulaciones, lo hemos visto aquí en Colombia, como regulaciones que se generan supremamente rápido, sin medir consecuencias de lo que pueda pasar, o de cómo está preparada la industria para afrontarse, genera unos retos bastante interesantes. Aquí quiero poner un par de ejemplos. Obvio, no podía dejar Alico por fuera, y quiero poner uno de los ejemplos, y es este empaque, Café Cello Rojo, fue lanzado el año pasado con ellos. Alico viene trabajando de la mano de Dow Chemical, desde 2017 aproximadamente. Fue en 2019 cuando en los Innovation Packaging Awards de la Feria K, fuimos reconocedores en categoría de amante por ser la primera empresa en el mundo en desarrollar un empaque 100% reciclable o apto para el reciclaje, pero que conserve todos los aspectos relevantes del café. En este momento fue Café Pergamino quien creyó en este proyecto y con ello nos presentamos, lo logramos, y a medida que ha venido avanzando y se ha desarrollado la tecnología, se han venido sumando más marcas. La muestra de ellos es Café Cello Rojo, la Federación de Cafeteros con su planta de leofilizados en Chinchina Caldas para las marcas de Café Buendía, Juan Valdez y demás, ya están migrando también a esta tecnología, repito, 100% reciclable. ¿Y por qué hablo sobre esto? Recuerdo hace unos años cuando llegaban los clientes a Alico y nos decían, requiero empaque compostable, es que no queremos más plástico compostable. Y eso traía una serie de retos y nosotros fuimos tercos. Sí abrimos un pequeño portafolio de esto, pero quisimos enfocarnos más hacia la circularidad. Creo que lo que se ha visto con las botellas de PET es una muestra clara de que sí se puede, de que sí da valor y de cómo hacer un upcycling después de consumir el alimento o consumir el producto que tienes. No simplemente desecharlo, enterrarlo y que ahí se nos quede. Entonces, hacia esto apuntamos. A medida que se haga más masivo, será, digamos, más relevante este tipo de desarrollos y a medida que se sumen más marcas, será mucho más absequible. Otra muestra, otro ejemplo, ya en tema de papel, es lo que ha hecho Nestlé con su marca KitKat y es que ha migrado en países como México, por ejemplo, que el 100% de sus productos de este tipo, lo que conocemos como plegadizas, sea en papel o cartón 100% reciclado. La segunda tendencia que traemos aquí a colación es el tema de la tecnología y cómo la tecnología va a llegar a viabilizar, agilizar los desarrollos de empaques y la implementación. La impresión 3D la podemos ver un poco efímera aún, la vemos por allá cuando Países Bajos construye un puente en impresión 3D o en prótesis humanas y demás, pero la realidad es que ya la impresión 3D está aquí, está en Colombia y la están usando las grandes marcas y ya vamos a ver ejemplos de esto. Y lo que llamamos de empaques inteligentes, muy de la mano de lo que nos hablaba Roberto ahora en su charla y son los NFC. En Alico ya hemos hecho pruebas de la implementación de NFC, lastimosamente, como él lo decía, es una tecnología costosa, donde solo el chip vale 3, 4 veces más que el mismo empaque, pero para ciertos empaques y ciertos productos vale la pena. Como todo en la vida, a medida que se hace más masivo, ya es mucho más escalable el proyecto. Nosotros empezamos este proyecto y el chip estaba por los lados de un dólar por chip, ya va por los lados de 25 centavos, pero sigue siendo costoso para la industria masiva de los empaques flexibles. Y el otro ejemplo, en cuanto a impresión 3D, lo vimos con Postobón. Esto es un ejemplo real, lo hizo para el desarrollo de sus nuevas botellas y lo hizo en impresión 3D. ¿Qué declaraba Postobón cuando hablaba sobre este proyecto que tuvo? 80% menos en tiempo de desarrollo del proyecto y 90% menos en costo de producción. Eso es una plata importante. Cuando uno mira las cifras, uno dice, bueno, de mil a diez mil dólares, cuando Postobón vende X cantidad de plata, no es mucha, pero la realidad es que esto se va a viabilizar. Y a medida que las grandes empresas lo hacen, también para las pequeñas industrias, los emprendedores, se va a hacer también mucho más tangible, va a ser más posible emplear esto en sus desarrollos. Entonces, es una invitación a que miremos estas tecnologías más de cerca y que las implementemos dentro de nuestras compañías. La tercera tendencia es el e-commerce. Es una tendencia que se ha hablado mucho, especialmente en pandemia y pos-pandemia, porque evidentemente todos encerrados en nuestras casas tuvimos que recorrer a los deliveries. En Colombia y en estos países de Latinoamérica sigue siendo emergente con unas tasas de crecimiento muy importantes, pero sigue siendo emergente porque aún no tenemos, digamos, el hábito, como lo tienen en Estados Unidos, de mercar por Amazon, de simplemente tener recompras automáticas de los productos que más uso. Pero pienso que esto es una invitación antes a verlo como una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros consumimos café en el día a día y esperamos al mercado para ir a consumirlo? O productos de aseo normal en el hogar hemos llegado a lavar la ropa y ¡Uy! Se me acabó esto y no me acordé. Aquí es donde esas recompras, esos modelos de suscripción empiezan a cobrar importancia. Y esto tiene que ir de la mano de una experiencia en el empaque. Es un mercado que viene con un crecimiento muy importante que va a seguirse proyectando cada vez más Amazon, por ejemplo, que es el más grande en este momento del mundo, ya cada vez gana más territorio acá en Colombia. Ya vemos cómo hay proyectos de tener sus fulfillment de Amazon instalados acá en el país y esto será una oportunidad que debemos de aprovechar cada una de las marcas. Dos ejemplos. Uno de México, de Rappi, también lo aplican acá. La de Colombia no es hidrosoluble. En México sí declaran esta bolsa como hidrosoluble y más allá de que sea o no sea, yo sé que ahí saldrán muchos asteriscos de ¿y será que quedan microplásticos? ¿Eso de qué está hecho? ¿Estamos en contra? No hablemos de ese punto, hablemos de la experiencia del cliente y de lo que buscó Rappi tratando de introducir este empaque. Y era un empaque que se perciba como más amigable, un empaque que busque solucionar una problemática y un empaque que al final transfiere las necesidades del cliente y le da una experiencia diferencial a las otras marcas. Y también vemos cómo Lego en su plataforma empieza a introducir herramientas de visión artificial para que tú puedas ver lo que vas a comprar puesto donde quisieras ponerlo, ya que Lego pasó de ser ese juego de niños a ser un coleccionable. ¿Por qué muestro esto? Si se está dando es en la página web y no necesariamente en el empaque. Es precisamente esto. Una experiencia de compra llevada a este nivel genera una expectativa bastante alta. El que llegue en un empaque común y silvestre corta esa expectativa tan alta que ha generado. Entonces, ahí es donde nosotros los productores de empaque estamos llamados a responder a estas iniciativas con innovaciones en el empaque que nos lleven al siguiente nivel. Que muestren algo totalmente diferencial a la competencia. Cuarta tendencia y es la personalización y aquí quiero que veamos la personalización un poco más allá de los nombres en la botella de Coca-Cola. Cuando hablamos de personalización es el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza. Sí, es que Coca-Cola sacó todos los nombres y yo iba y buscaba la personalización va un paso más allá de esto y es como conecto con comunidades, como conecto con regiones, como conecto con temporadas sin perder la identidad de marca de mi producto. Esto va muy de la mano del diseño y va muy de la mano de cuánto está dispuesto a pagar. Se me pasaba ahora, creo que lo había puesto en la presentación, uno de los retos en sostenibilidad es que cuando se le pregunta a la gente ¿usted quiere empaques más sostenibles? Como el 65% dice, sí, yo lo quiero y está dispuesto a pagarlo. No, no tanto. O cuando le llegan las marcas a uno y le dicen Daniel, es que quiero desarrollar un empaque más sostenible que ruede mejor en planta y que sea más barato. No, 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 a ver, eso no existe todavía, eso no es posible. A alguna renuncia tendremos que hacer los dueños de marca o tendrán que hacer los dueños de marca y también los consumidores. Si nosotros le damos valor a los empaques reciclados y demás, esto finalmente se verá reflejado en, digamos, una masificación más grande de los productos. Lo mismo pasa con la personalización, aunque aquí sí hay un diferencial. Cuando se le pregunta a la gente, esto es de un informe muy interesante que compartió Mackenzie acerca de la personalización es que el 60% de los consumidores dicen estar dispuestos a pagar un poco más por un producto personalizado. ¿Y qué son productos personalizados? Aquí aparece, por ejemplo, Diageo con sus botellas de whisky incorporando, lo veíamos también ahora que tienen el tema del NFC, pero aquí ya aparece Diageo es personalizando por regiones. No sé si ustedes se han dado cuenta para los que disfrutan el whisky, por ejemplo, que siempre que hay festival vallenato el whisky del par saca su edición rey vallenato, edición, en fin, esto en los rígidos y especialmente el vidrio lleva muchos años de desarrollo. Para los productores de empaques flexibles, tanto en papel como en plástico, es un gran reto el poder introducir este tipo de tecnologías, este tipo de desarrollos a nuestros empaques que permita conectar con la temporada de sembrina, que permita conectar con las ferias de cada ciudad, con pequeñas comunidades, con conciertos en particular, esto va a generar un diferencial muy importante y te va a alejar de la competencia porque son tecnologías que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y también hay marcas que se preocupan por los residuos desde otro visual. ThreeFruits, que es una marca de smotis de Estados Unidos, si la memoria no me falla, trató de hacer un upcycling con sus botellas porque nunca quisieron dejar el vidrio de lado porque le daba cierto estatus al producto. Pero, no sé si ustedes por ejemplo conocen la problemática que tenemos hoy en Colombia respecto al vidrio y es, básicamente, los costos logísticos hacen imposible, aparte de el área de Bogotá y todo este altiplano, traer vidrio desde la costa, desde Medellín, desde Cali, hacia la fábrica de Peldar es prácticamente inviable, sale más barato hacer el producto desde la sílice completamente nueva. Entonces, lo mismo pasa en otras regiones del mundo y esto es lo que buscó esta marca y es diseñar sus empaques para que luego pudieran ser otro tipo de dispensadores o contenedores de diferentes temas, desde una alcancía que es lo más básico hasta dispensadores de aceite de oliva y demás que puedan ser en refil. Entonces, aquí es donde desde el ecodiseño de nosotros como productores de empaques debemos aportarle a las marcas nuevas ideas para que no sea simplemente un contenedor que valga la redundancia contiene un alimento, un producto, un cosmético, lo que sea y apenas lo uso lo descarto. Regulaciones y normativas la última tendencia y que es importante traer la colación. Latinoamérica creo que va por los caminos de Europa se fija mucho en lo que viene haciendo la comunidad europea y creo que ha hecho una mala aplicación de las prácticas que se han implementado allí. ¿Por qué? Cuando uno tiene la posibilidad de caminar por Europa ve que hay cinco, seis, diez contenedores diferentes para separar materiales donde la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es hacer la separación y disponerla exactamente dónde está en Colombia y en gran parte de Latinoamérica aún no estamos preparados para esto. Entonces, no podemos legislar de una manera donde prohíbamos de inmediato sin haber desarrollado las capacidades anteriores para enfrentarnos a esto. Pero bueno, es lo que estamos, toca bailar con este son, entonces, nosotros como productores de empaque lo primero es reducir las mezclas de materiales, empaques monomaterial como el desarrollo del Reciplus que les contaba ahora es una de las vías, debemos ir cada vez más hacia empaques monomaterial y ojo que normalmente cuando uno habla de empaques monomaterial tiende a pensar en que son empaques no laminados, sí, pueden ser laminados, pero que la compatibilidad de esos dos materiales permita un procesado mecánico o un procesado químico pero que no limite a la hora de realizar el cierre de ciclo su reutilización. El tema de plásticos de un solo uso que ha sido lo más cuestionado en Colombia últimamente trae un reto y yo creo que más importante que la misma regulación es el conocimiento y el uso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el tema de para qué empacar las verduras? Las verduras deberían de ir frescas porque es que es más plástico, eso es la realidad es que tenemos situaciones como estas donde en cuestión de días sí, la zanahoria trae su empaque normal pero un simple empaque de polipropileno nos puede duplicar la vida útil del material entonces aquí es donde yo hago el llamado y es el problema no es el plástico que se use el problema es que vamos a hacer después con este plástico que se use porque la realidad es que uno de los drivers de la ONU a propósito de la COP16 que está enmarcada en Cali en esta semana y es esto es el hambre mundial también es una realidad la pérdida de alimentos en las regiones de Colombia que por conectividad no alcanzan a llegar a las grandes urbes o a ser exportadas es una realidad perdemos mucho alimento en los campos colombianos ¿cómo poder viabilizar vía empaques que estos productos no tengan solo 5 días para que llegue el banano o el chontaduro o lo que sea el tomate la cebolla que llegue a las grandes urbes y poderlas exportar no ¿qué tal si cambiamos esos días por semanas o inclusive por meses? ¿qué tan competitivos podríamos ser en nuestros campos colombianos? ahí es un llamado a nosotros como productores de empaques residuos como materia prima lo mencionaba ahora creo que el PET ha sido el gran abanderado de esto con un apoyo muy importante de las marcas y ahí es donde uno ve que no hay competencia cuando uno ve a Coca-Cola trabajando de la mano con Postobón y con Enca en montar una planta o con Essentia en montar una planta para recuperar estos productos uno dice ok acá hay una conciencia hay que hacerlo y aún así hoy se encuentra el mercado muy fluctuante pero han habido ciertos puntos donde el PET reciclado es mucho más costoso que el mismo PET virgen con otras propiedades pero el consumidor ya lo paga entonces ¿cómo llevamos desde las bebidas y las gaseosas esto hacia los demás empaques? ahorita veremos un par de ejemplos de esto que ya estamos haciendo y sellos de sostenibilidad aquí es un llamado a los productores de empaque y a los dueños de marca aquí así como nos imponen sellos de alto en bajo en esto es malo esto es bueno nosotros como desde nuestro diseño empezamos a fomentar la comunicación positiva no todo puede ser cumplimiento de normas el cumplir ¿qué tal un empaque donde diga hey más allá de decir por allá abajo en una esquina soy 100% reciclable sino alto en reciclabilidad alto en conciencia humana elaborado por empresas socialmente responsables elaborado por empresas carbono neutro elaborado por empresas que cuidan el agua en fin ¿cómo articulamos todos estos esfuerzos más allá de la filantropía y lo llevamos realmente a comunicarlo a nuestros clientes? creo que ahí hay un reto desde el ecodiseño desde el diseño de marca y desde cómo presentamos y contamos las buenas cosas que hacen cada una de las empresas dos ejemplos otro ejemplo hay que hacer la cuña otro desarrollo que hicimos con Dow Chemical el PCR en su marca Revolup y ya hay muchas marcas que están trabajando de la mano de nosotros en incluir hasta un 30% de PCR en estos productos ahí lo curioso y es que pese a que la planta está súper certificada que venden recién a Estados Unidos grado FDA aún el INVIMA en Colombia no nos lo permite para alimentos esperaremos hasta que lo permita por ahora lo usamos en ACEO y desinfección 30% ya tenemos ensayos llegando al 50% y creemos que a medida de que las marcas le pierdan el miedo a que es que me salió un grumito es que se ve medio gris es que esto a que le pierdan el miedo a que van a perder consumidores porque se ve de cierta manera y que le van a dar relevancia que es que están usando los residuos y están evitando que se llenen los rellenos sanitarios con más basura podremos subir cada vez más este porcentaje y un trabajo muy interesante que viene haciendo esencia ellos hace poco inauguraron aquí cerca en Cota una planta de reciclaje mecánico para poliolefinas pero viene esto es reciclaje químico son pioneros en la TAM en reciclaje químico están invirtiendo un dinero bastante importante para hacer esa primera planta avalada y que permita reincorporar materiales prácticamente virgen después de pasar por este proceso es importante que lo tengamos ahí en el radar y tratemos de aplicarlo ¿qué nos queda? estas conclusiones pueden parecer un poco efímeras pero es la realidad hay una inversión hay dineros acá en Colombia en la TAM de grandes corporaciones que invitan a esto a la investigación el desarrollo y la innovación no dejemos perder esos recursos y destinemos dentro de cada una de nuestras compañías un recurso para trabajar en torno a estos productos y que créanme que vale la pena se estima de que cerca del 30% de productividad dentro de una empresa se podrá mejorar solo aplicando las primeras bases de la inteligencia artificial porque estamos esperando no nos limitemos solo a chat GPT que es lo más básico de lo que hay actualmente en inteligencia artificial un ejemplo es nosotros en Alico ya estamos haciendo los primeros pasos para diseñar los empaques de nuestros clientes a través de inteligencia artificial y no es que vayamos a reemplazar nuestro equipo de diseño es que les vamos a dejar tiempo realmente para lo que agrega valor no para cambiar un texto para cambiar un registro no para hacer mediciones si las medidas están acordes si todo está dentro del estándar esto lo puede hacer un algoritmo en milisegundos crecimiento inminente de inversiones en empaques inteligentes y sostenibles lo veíamos en la charla de Roberto los empaques que capturen data los empaques que transfieran data y que te permitan tomar decisiones reales de cómo se esté moviendo el consumo en el momento el día y la hora exacta son los que van a marcar una diferencia que importante sería para un U3 a saber más allá de lo que le diga a las grandes cadenas saber exactamente cuánto tiempo está pasando su salchicha ranchera parqueada en una naquel en qué zona se mueve mucho mejor en cuáles hay una buena cadena de frío y en cuáles no toda esta data será inminente para nosotros como productores de empaque que podamos dársela a nuestros clientes y el e-commerce de nuevo será uno de los canales si no el canal más importante de aquí a 2032 para el comercio de elementos como alimentos medicamentos y cuidado personal entonces si están en esos tres sectores vale la pena hacer doble clic a esto desafíos lo hablábamos todo lo sostenible hoy tiene un porcentaje más costoso que lo que lo virgen por llamarlo así ahí es donde hacemos un llamado a que los dueños de marca y ustedes cuando estén mercando como consumidores cada uno esté dispuesto a pagar un par de centavos más por una marca que le apostó a un empaque sostenible adaptación a las regulaciones lo veíamos con el sello de comida procesada que era un círculo no que un rombo no que otra vez círculo no que otra vez cuadrado que vuelva y que suba y se perdió mucho dinero en empaque que no se pudo usar porque la regulación cambió así será también con otro tipo de regulaciones esto es un llamado para que las empresas se enfoquen a las corridas cortas se enfoquen a las pequeñas cantidades y permitan que llegar a esos cambios sea de manera más oportuna ágil y económica y solo el 9% de los residuos plásticos se procesan en Colombia es mucho menor y creo que tendremos una chabla de coplásticos acerca de esto pero ¿cómo hacemos también para incentivar proyectos que permitan el cierre de economía circular? Ya lo hablábamos esto era como lo que les quería contar hoy de una manera muy rápida pero creo que si dentro de sus compañías le apuntan a esos 5 drivers o a algunos de ellos muy seguramente se podrán mantener relevantes les comparto mis datos de contacto por si quieren ahondar más o quieren que hablemos de tener algún proyecto con el cual Alico pueda apoyarlos súper bienvenidos Daniel muchísimas gracias abrimos el espacio de preguntas me gustaría empezar preguntándote Daniel sobre digamos que una de las tendencias que conocemos en la industria es el tema también de automatización digitalización tú mencionabas un poco el tema de las llegadas de esta tecnología cómo pueden los fabricantes de empaques montarse en esta ola y a veces que dicen como no puede ser que sea un poco costoso el retorno de la inversión cuáles son como esas recomendaciones esos consejos que tú le darías creo que tú mencionaste dos palabras muy claves es costoso sí pero el retorno de la inversión también es muy bueno nosotros al interior de Alico por ejemplo en temas de automatización donde más hemos apuntado es a los trabajos de alta exigencia física de nuestros empleados y no es buscando reemplazar personas pero sí quizás crecer sin la necesidad de tanta contratación vemos como cada vez más las reformas nos van a llevar a que trabajemos menos y para mí es totalmente lógico no todo en la vida puede ser trabajo pero eso nos traerá una serie de retos a las plantas que trabajamos 24-7 que no podemos parar son costosos sí pero realmente los robots no se incapacitan muy rara vez se dañan mientras tú le hagas un buen mantenimiento entonces nosotros particularmente lo hemos implementado mucho en logística desplazamientos almacenamiento y trabajos de movimiento de cargas es donde en primera base hemos empezado a aplicar el tema de automatización ¿alguna pregunta? perfecto Daniel muchísimas gracias